el pichón falta que doble rápido para que lo vean vamos a moverlo de aquí, miren esto que bonito caer, tres meses y unos días, miren esa clave repetición, este pichón me gusta la cantidad esta se la trancaron al otro día al pichón, vamos a ver si la trae ahora uso una y la otra la dejo reboleteando salio la paloma y salio el de atrás viene cargado con ella, no creo miren que bonito se pone el niño este chico es un tití me va a doblarla parece que para bajarla se debe venir por aquí se va a caer el tiempo, se va a caer el tiempo aquí subiendo con el Marlum, posible captura, no se donde esta está metida atrás está metida atrás no es eso que esta atrás no es eso que esta atrás esa misma creo que, captura y placadero vamos a ver si una rica 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 si una rica 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 si es un tití de María a esta abierto esta plantado se lo llevo a una abierta y se mete Si no sale más. ¡Pingue, ya me está grabando! Así.